Música Queridos amigos, regresó a México el campeón de España, Gael Bonillo. ¿Qué se siente ser campeón de España? La verdad que ya todos los años de Barça siempre decimos ser campeones y este último año que ya era mi último torneo como junior pues ganarlo es como terminar de la mejor manera con ese equipo. Ya le traías ganas al Real Madrid. Era una victoria que estabas buscando, buscando después de la dolorosa derrota en la Euroliga. Además perdimos en KD también. Fuimos con toda la rabia, con todas las ganas de ganar y al final ganamos de 40. Pero antes en la charla con el emperador solo nos dijo que disfrutáramos del juego y que no importaba el resultado pero al final salió como salió. Salió como salió pero salió una de las peores palizas en la historia al Madrid. Le sacaron 40 al Madrid. Eso que se ve todos los días. Y al final había la rabia, meter más y más y más. Sí, al final nosotros no paramos de jugar nuestro juego que era todo el rato contraataque, tirar, primeros, rebotear y todo. Y al final aunque íbamos a ganar 9-20, así seguimos la racha y además como que todos nos sentíamos, no fallábamos. Exacto. Y al final seguíamos y seguíamos el entrenador según nos había dicho que íbamos a salir en un momento sonar y se le olvidó. Y se le olvidó. Oye, dime una cosa. Yo sé que tú eres un jugador de equipo pero tu actuación personal 18 puntos, 5 tablas, 5 asistencias. ¿Te quedaste contento con tus números? Sí, al final como jugamos en equipo todos y al final todos terminamos con los mismos números más de 5 jugadores terminamos con más de 10 puntos 5 asistencias lo hicimos también varios y es porque al final como jugamos en equipo no es de que alguien se quiera lucir o algo es por eso que jugamos con tu jugador. Oye, dime una cosa, en trabajo defensivo antes del partido defensivamente ¿qué te dijeron que ibas a hacer? Bueno, en la final de Euroliga el Madrid le dijo a los jugadores que me atacaran en el rebote ofensivo y a mí el entrenador me dijo que tenía que ser box-out y solo hacer box-out y por los rebotes a mi jugador. Y luego, como fue de 4 en la final defender a los 4 que eran más tiradores y si me posteaban pues intentar aguantarlos y hacer lo que podía hacer. De acuerdo. Oye, Gabriel, a ver ya terminó la época juvenil de Gabriel Bonilla ya eres profesional a partir de la próxima temporada ¿qué sigue? ¿qué vas a hacer? Voy a seguir en el Barcelona y ahora jugaremos en el EVA que es la cuarta temporada la cuarta liga de España y pues a ver que cómo va al final estaré entrenando más de una vez al día y pues a seguir mejorando y a seguir creciendo. A pelear por un lugar en el equipo grande a pelear por jugar junto a Mirotic y a pelear por trabajar con Yacique Vincius ¿es un objetivo? Sí, al final es el sueño de cualquier candidato del Barça jugar en el primer equipo pero siempre tenemos que empezar el trabajo en el EVA y luego en algún entrenamiento y todo eso. Dime una cosa Gael con la selección mexicana tuviste la convocatoria no se podía por este torneo sigue el sueño de jugar con México me imagino. Sí, al final yo aunque no llegué con México sí que estoy orgulloso del trabajo que están haciendo ahora en el Proelímpico la victoria contra Rusia que les dio el pase mínimo a la semifinal y jugarán contra Brasil creo Sí, así es. Y bueno, al final voy a apoyarlos desde aquí ahora y a la siguiente convocatoria así que si puedo iré. Y ya, claro con los tiempos. Amigos está de regreso en México Gael Bonilla sí, el de Catepec está de regreso en México campeón del Barça felicidades Gael gracias que ya se bendiga y que sigan los éxitos a la familia saludos